Deportes. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Toronto 2, Yankees 0, Boston 7, Detroit 2, Cleveland 8, Minnesota 1, Tampa Bay 4, New York Max 3, Washington 4, Colorado 6. Deportes. Kansas City 5, Wyshaw 4, Milwaukee 5, San Luis 4, Chicago Hawks 2, San Francisco 0. En 11 innings, Los Angelinos 5, Baltimore 4, Oakland 5, Houston 4. En 10 innings, Arizona 4, Cincinnati 3. Deportes. Philadelphia 5, San Diego 3, Seattle 4, Texas 2, Miami 4, Atlanta 1. Y los piratas le dieron una pela. 13 a 6 a los Dodgers de Los Ángeles. Actuación de los dominicanos ayer. David Ortiz de 4-2, está pateando 2-49. Deportes. Alejandro Deaza de 4-0. Alex Rodríguez de 4-0 en el día de ayer. José Bautista de 4-2 con su cuadrangular número 26 de la campaña. Y en el juego de los Cox y San Francisco, el dominicano de Montecristi, Starling Castro, le han dado banco indefinidamente. Deportes. Eri Aibar de 5-2, está pateando 2-77. Nelson Cruz de 3-1 y vio su cuadrangular número 33. Empujó una y ya lleva 69. Ese si no coge corte. El nativo de las matas de Santa Cruz, Robinson Cano. Se fue de 3-0 en el día de ayer y está pateando 2-66. Nelson Cruz está pateando 3-25. Aplicado el joven, ha aplicado. Deportes. Gregory Polanco de 4-1, está pateando 2-47. Starling Marte de 3-1, está pateando 2-85. Aramis Ramírez de 4-2, está pateando 2-42. Flodimont jugó, pero no pateó. Deportes. Los Juegos de hoy del Béisbol de las Grandes Ligas. A las 7 y 10, Colorado frente a los Mecs. A las 8 y 10, Detroit frente a Kansas City. 8 y 10, Angelinos frente a Wiseau. A las 9 y 40, Phillies frente a Diamond Bat. A las 10 y 10, en la costa, Orioles frente a los Marineros. A las 10 y 10, Cincinnati frente a los Padres. Y a las 10 y 10, los Nacionales frente a los Dodgers de Los Ángeles. Los Deportes, José Manuel Canalda.